Pues por aquí, haciéndoles un pancito que yo le digo de estribo, pero es un pancito ligero. Es un pancito que ustedes pueden hacer así, corriendo y toman un cafecito en instantes con un pan delicioso. Aquí lo que vamos a hacer es poner el 3 y 3 cuartos de harina en... También la vamos a cernir con, esto es polvo de hornear, 4 cucharaditas de polvo de hornear y la sal. Que la sal, vamos a ponerle una pizca de sal. Esto lo vamos a cernir y lo vamos a picar con un estribo con esta mantequilla fría, que son 150 gramos de mantequilla fría. Tiene que ser fría porque si no se les va a mezclar, a quedar suave y lo que queremos es que quede una miga bien, bien, bien. Aquí está suave, ven que está bien fría. La vamos a distribuir así y la vamos a picar. Si ustedes quieren usar mantequilla o si quieren ustedes usan margarina. Esto lo vamos a picar y después de que lo tengamos picado lo vamos a mezclar. Es una receta muy, 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 muy rápida que la vamos a picar y le vamos a mezclar. Dos huevos, aquí hay media, media taza de leche fría y también vamos a ponerle aquí en este 3 cuartos de azúcar en polvo. Eso se va a mezclar y se le va a agregar aquí. Se fijan que es preferible con estribo porque a dos cuchillos también se puede hacer esta receta así, mezclando. Así se hacía antes. Cuando no existían los estribos, las abuelitas picaban con dos cuchillos. Cuando tenemos esto bien picadito, con la mantequilla bien fría, entonces vamos a mezclar esto. Y ahora vamos a medio batir, esto es un batidorcito de... Se fijan que tienen que quedar en boronas. Boronas finas porque no pueden quedar boronas gruesas. Porque estos pancitos ahora los vamos a extender, vamos a cortar redondeles, los vamos a poner en una cazoleja y vamos a ponerlos al horno. Las boronas, como les digo, no pueden quedar muy gruesas porque se separan demasiado en los bollitos. Bueno, como unas galletas grandes que vamos a hacer. Este es el único trabajo que tiene porque no se puede hacer en batidora. La gracia de este pan es que al quedar las boronitas sueltas, va a quedar el pan muchísimo más rico que si lo hacemos en batidora. Entonces aquí vamos a batir. Vamos a sacar aquí un batidorcito que tengo para batir estos huevos para mezclarlos con la leche. Y esto se mezcla también con la media taza de leche y después se mezcla con el azúcar. Se hace un huequito al centro. Y entonces vamos a poner en el centro el azúcar, también mezclado con la leche. Lo ponemos aquí en el centro y empezamos a picar. Mejor dicho, va a revolver para juntar. Cuando tengamos toda esta mezcla lista, hay personas que frían la pasta. Porque es más fácil extenderla después. Entonces, bueno, ya tenemos esta pasta lista. Vamos a hacer un cortecito aquí para organizarme un poquito y explicarles cómo la extendemos y cómo cortamos las especies de galletas, ¿verdad? Que son como lo que vamos a hacer los pancitos. Se apretó entre la palangana, así con los dedos, porque no se toca ni se amasa. Y ahora vamos a extenderlas, tratando de que no se deshagan todas aquellas bolitas de... Porque esas son las que van a dar la textura de los pancitos. Vamos a hacer esto según la receta de las señoras antiguas. Era con la mano que se extendía, con la mano. Pero habiendo bolillos y no haciéndolo muy fuerte, entonces vamos a hacer así, nada más que nos ayudemos, pues, a modernizarlos. Y de aquí nos van a salir unos 15 bolillos, pancitos. Vean que ahí está la mantequilla entera en trocitos, porque no se ha deshecho como un queque, no. Se trata de mantenerle las... Por eso es que este pancito es una delicia. Pero vamos a dejarlo todo del mismo tamaño, para sacar unos 15 trocitos. Si no tienen un molde, un vaso de estos, perfectamente pueden sacar la piecita. Que ven como salen los... Tiene que... La pasta es pegajosa. Díjense que cuesta que se salga, sí. Los pancitos... Tal vez están un poquito gruesos, todavía vamos a hacerle orilla para que no se pierda ningún... Yo le he puesto harina abajo, por supuesto. Pero es con la mano que se hace. Si era como la hacían las señoras de antes. Con la mano. Y así seguimos haciéndolo. Y seguimos sacando los pancitos, que ahí se les ven los trocitos de mantequilla. Entonces pareciera que es una pasta hojaldrada. Porque así es como saben después. Como un hojaldre. Siempre enharinemos el vaso para que salgan los pancitos. Fíjense que la pasta no se ha amasado. En ningún momento se ha amasado. O sea, se aprieta. Se les pasa el huevo batido. Y después se les va a pasar a rociar el azúcar con canela. Esto es para que se les adhiera más que todo. Pero fíjense que el éxito de estos pancitos es que no se amasa. No, se aprieta la masa para que se junte y llegue a juntarse como ustedes están viendo. Pero si los ven de cerca, se ven los trocitos de mantequilla como en estilo de hojaldre. Por eso es que se deshacen en la boca cuando uno los va a consumir. Entonces aquí le ponemos el azúcar con canela. Y ya tenemos el horno. Fíjense en el instante que se hace. Son recetitas que me encanta que tengan ustedes. Estos pancitos, después de que se hornean, se enfrían y se ponen en envases plásticos o como ustedes quieran y los mantienen así por unos días. O los calientan porque son muy, muy ricos. Son recetas, estas son las recetas de las señoras de antes, de las abuelitas, que hacían cositas así muy rápidas, pero muy buenas. Vamos para el horno y en el momento que salgan, se los voy a enseñar ya cuánto, es decir, cómo han quedado y luego también el tiempo de horneo. Bueno, tía Florita, y concluimos la cita de hoy. Qué lindos dientes le quedaron. Ay, muchas gracias, doctora Carolina. Con mucho gusto. Doctora Telma. Hola, tía Florita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctora Telma. ¿Cómo estás? Cuénteme, ¿cómo le fue? Bueno, yo estoy muy, pero muy contenta con el trabajo, con la atención y el servicio que recibí en Prisma Dental. Y te cuento que los voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor en sus dientes. Tiene que tener mucho cuidado. Igual que tía Florita, agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres, por darles calidad de vida. Aquí en Prisma Dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor. Nos encantan. Los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio. Nuestro teléfono es 2291-5151. Estamos ubicados en el boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también. La atención especial solo en Prisma Dental. Prisma Dental, la sonrisa ideal. Bueno, aquí las tenemos ya, chacaditas del horno. Están en 375 grados de 12 a 15 minutos. Eso es lo que tienen que hacer, con un horno caliente, porque si las ponen con horno frío, se bajan. Entonces, horno caliente para que crezcan rápido y miren como son, son unos, casi como unos hojaldres. Es un pan que es delicioso, por eso quería transmitírselos a ustedes, porque es un pancito muy, muy, pero muy rico y muy, muy fácil. Son recetas que de verdad que se enorgullece uno que esté en el programa Cocinando con Tía Florita. Bueno, aquí les queda una receta más para tomar cafecito. Las pueden tener en un tupperware cuando estén frías, ponen en un tupperware y les pueden servir para varios días. Gracias. Muy bien, que Dios me los bendiga y espero tenerlas conmigo en todos mis programas. Gracias.